El día de hoy les traigo un tema muy básico y sencillo de trabajar con nuestros hijos ya que es muy importante ayudarlos a ejercitar su mano y de esta manera será más fácil para nosotros como padres llevarlos al maravilloso mundo de la escritura y brindarles a ellos mayor seguridad a la hora de realizar sus primeras letras. Aquí está mi hija Camila realizando sus ejercicios básicos, siempre les recomiendo que será más fácil si ellos trabajan con colores o marcadores gruesos ya que a esta edad su imaginación está abierta y será más grato para ellos realizar la actividad. Estos ejercicios se los van a colocar en puntitos para que ellos los remarquen y sigan las líneas de los puntos. Al que ellos ejercitar su mano, su muñeca estará más apta para iniciar con las letras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!